Y mismo digamos que también nos hemos permitido discutirla, debatirla en la mesa donde se presentaron estas ponencias en la reunión de estudios bolivianos en Sucre el año pasado, porque claro parece, o el anteaño pasado, parece una contradicción, de hecho lo es, que el anarquismo se presente en un espacio académico sabiendo que también la antiacademia, la contraacademia forma parte del pensamiento en general de las muchas corrientes que tiene el anarquismo. Esto lo hemos discutido también en esa mesa, pero a la vez también hemos explicado, quienes hemos hecho ponencias para allí con todos los asistentes, la importancia de dar a conocer los estudios que se estaban realizando en diversos puntos del país de estudiosos, algunos anarquistas y otros no, pero que miraban varios momentos, digamos, del anarquismo en Bolivia desde sus distintas facetas también. Bien, fue una mesa muy… fue una de las mesas a las que más personas asistieron en este Congreso de Estudios Bolivianos, posiblemente porque también, no solamente que llama la atención, también es un tema que se está poniendo de moda, estamos avisados de eso, y de todas maneras queríamos dar a conocer esto. Posteriormente, nuestro amigo Charlie Crespo hizo algunas gestiones para que la Universidad de Cochabamba lo publique, y esto es lo que estamos ahora presentando. Por lo tanto, esta es la reunión de las ponencias presentadas a esa mesa. Varios temas se han tratado en esa mesa, y están aquí tres de los autores que han presentado sus ponencias, quienes van a explicar brevemente lo que han hecho al respecto. Nada más quisiera, para dar paso a que cada uno de ellos hable, y después también abrir el espacio para que ustedes comenten, pregunten, opinen, etc., a leer lo que se ha presentado en esa mesa. Silvia Rivera presentó su trabajo sobre comunalidades anarquistas, una aproximación testimonial. Huáscar Rodríguez presentó Artesanos intelectuales, sindicatos e individualismo, la difusión y recepción del anarquismo en Cochabamba entre 1920 y 1950. Marcelo Maldonado presentó Catari irrumpiendo la paz, la escuela de Quilluma, el sueño catastrófico de la Federación Agraria Departamental, huelgas de coerción anarquista y escuelas rurales. Yo presenté una ponencia que se llamó Poder y Contrapoder en la Literatura Boliviana, Borda y Mundi. Naira Corzón presentó La Máquina Irónico-Lúdica de Hilda Mundi, el Opúsculo XXV. Nina Mancilla presentó De Herencias Libertarias a Sobrevigencias Contestatarias. Alfredo López y Jordi López presentaron una ponencia que se denominó Sobre mutaciones políticas durante la situación de excepción provocada por la irradiación europea en tierras bajas de Bolivia, instrumentos para una antropología anarquista. Y finalmente, Carlos Crespo, el chali, presentó apuntes sobre autonomía y autogestión en el Estado Plurinacional de Bolivia. Me parece que no he leído, no he leído precisamente, entonces corrijo, la que faltaba, Juan Perelman presentó, rastreando los antecedentes históricos de un pacto federal en Bolivia. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a Chali Crespo, que además de ser, de tener una de las ponencias, aquí ha compilado el texto, ¿no? Entonces, Chali, por favor. Bueno, en mi caso fui uno de los responsables para impulsar la organización de esta mesa. Como señalaba Vicky, el pensamiento anarquista es un pensamiento que en las universidades ha tenido una situación, una posición contradictoria, o por lo menos hay unos dilemas ahí que están presentes, ¿no? El hecho objetivo, pero, es de que hay académicos o estudiantes que se autodefinen como anarquistas en el mundo académico y que están trabajando, reflexionando, estudiando desde esta perspectiva o investigando esta historia del movimiento anarquista en el país. Entonces, veíamos de que era necesario visibilizar estos trabajos, estas reflexiones y un escenario interesante era este Congreso de Estudios Bolivianos, ¿no? Presentamos la propuesta de un panel, el que fue aceptado, y tuvimos estas nueve ponencias que ha señalado Vicky. Una experiencia muy interesante, muy diversa, los ponentes también tienen posiciones diversas sobre el tema. Fue muy rica la discusión. Y quiero concentrarme en el trabajo que he presentado, ¿de qué trata el trabajo que he presentado? Bueno, viene a propósito de… Ese momento estaba trabajando con organizaciones económicas campesinas, las llamadas OECAs, que son, como ustedes saben, experiencias de emprendimientos económicos inspirados en ideas de asociatividad, pero también cooperación mutua. Y en el caso de las OECAs afiliadas a la CIOEC Bolivia, que es la entidad que aglutina estos emprendimientos asociativos, se habla mucho del tema de la autogestión y la autonomía. De hecho, se lo presenta en estos emprendimientos, se autodefinen como emprendimientos autogestionarios, por tanto, autónomos. Y ahí se presenta una discusión, de hecho, el pensamiento anarquista ha trabajado, ha reflexionado mucho el tema de la autonomía. Entonces, he recuperado estas discusiones de la movida anarquista para reflexionar estas organizaciones económicas campesinas, pero en el contexto del proceso de cambio. Y es ahí donde me permití introducirme, hacer una suerte de reflexión sobre el Estado plurinacional, desde esta perspectiva de la autonomía. Es decir, el Estado plurinacional, a pesar de todo este lenguaje autonomista que maneja normas, procedimientos que se han implementado, se lo puede definir más bien como un Estado antiautonomista. Es decir, en el texto lo que intento es mostrar este enfoque centralista, más bien Estado céntrico, que yo llamo, que existe hoy en la… que sería un rasgo, más bien, de este proceso de cambio, donde el rol del Estado, más bien, tiene una función estratégica. Es decir, hoy el Estado se ha introducido, aún en la vida cotidiana de los bolivianos y bolivianas. Siempre recuerdo una visita, meses antes de que Evo Morales subiera al gobierno, un compañero anarquista argentino me decía de que ustedes aquí en Bolivia viven felices, porque aquí el Estado no existe. O sea, no se nota la presencia del Estado. Yo quisiera conversar con él 11 años después de Evo Morales, y que me comente esto, ¿no? Es decir, esto ya nos mueve, este cambio radical que hemos sufrido en términos de la presencia del Estado en nuestras vidas y obviamente en la actividad económica. Entonces, es este cambio radical que me interesa reflexionar desde la perspectiva de la autonomía. Entonces, la noción de autonomías constituye hoy un concepto radical y disidente, si quieren, en el contexto del proceso de Evo Morales. Entonces, alimentar prácticas autónomas, entender estas prácticas, es muy importante en el contexto de esta mirada anarquista, digamos, del proceso de cambio. Entonces, el texto profundiza estos aspectos y, bueno, espero que ayude a alimentar esta discusión sobre la autonomía. Hay un compañero en Cochabamba que ha desarrollado, profundizado este concepto en términos de entender la autonomía como dominio de las interacciones. Es decir, ir más allá de esta visión de que la autonomía es este proceso por el cual no hay una influencia, digamos, de un actor externo para tus decisiones o prácticas, ¿no? Que es la visión tradicional que se tiene de la autonomía. Y más bien pensar la autonomía en términos de nuestras interacciones. Y cuál es el dominio que tenemos de estas interacciones. Es ahí donde, en nuestra práctica, donde se visibiliza la autonomía. Entonces, en esa perspectiva que he trabajado el concepto y, en realidad, esto es una incitación a la lectura que espero que pueda ser útil para alimentar esta reflexión. Quiero terminar señalando la importancia hoy de, en este evento también podemos reflexionar un poco cuál es la orientación hoy del movimiento anarquista, en Bolivia. Luego de este montaje que se hizo durante, hace unos años, luego de la lucha por el Tivnis, con compañeros que fueron encarcelados, perseguidos, en un escenario totalmente de montaje por parte del Estado plurinacional, en general el movimiento anarquista ha quedado una suerte de letargo o por lo menos de perfil bajo. Hasta el 2010 se observaba una emergencia muy importante de acciones en muchos centros sociales, actividades que se estaban fomentando, promoviendo en todo el país. Y que luego de este hecho, la cosa ha quedado un poco subterránea. Entonces, creo que es aprovechar este espacio para que reflexionemos hoy por dónde está yendo la movida, ¿no?, en el país. Y me gustaría conocer la impresión que tienen los presentes sobre este tema. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Chali. Bueno, entonces, esta propuesta de debate, la pregunta que hace Chali, la ponemos para compartir ideas al final de que los compañeros presenten los resúmenes de sus ponencias. Paso entonces ahora a Nina, para que nos comente un poco la ponencia que ha presentado a esta mesa. Buenas noches. La ponencia que he presentado se llama de herencias libertarias a sobrevigencias contestatarias. A partir, digamos, del trabajo que hiciera Silvia Rivera con su Lema Lema hace unos años, en los años 80. Y el interés que se suscita después de eso, ¿no?, con investigaciones como la de Elizabeth Peredo, Ineke Divit, en polleras libertarias, y luego agitadoras de buen gusto. Bueno, cuando yo he leído estas investigaciones, la historia del movimiento anarquista, anarco-sindical, precisamente en Bolivia, me ha costado mucho discernir entre mi pasión, entre la ideología y la realidad, ¿no?, lo académico, porque empecé a hacer mi tesis sobre eso. Pero me costaba un poco hacer un aporte, porque no podía hacer mucho. Las personas a las que entrevistaba eran hijas o nietas, ¿no?, de las anarco-sindicalistas de ese tiempo. El año 2007, precisamente, empezó a haber, ocurrió este suceso de la construcción del nuevo Mercado Lanza, donde han tenido que organizarse para desocupar, ir al lugar transitorio y luego ingresar al nuevo Mercado Lanza. Este evento, claro, ha sido como un hito en la historia de todas esas federaciones antiguas, que hace 70 años habían sido impulsoras de la construcción del antiguo Mercado Lanza, que todos conocíamos. Precisamente en este ámbito, donde estaban negociando con la alcaldía, cómo iba a ser, porque, claro, había un tema ahí de... Ellas habían... les habían dado el terreno en 1936, 42, les dieron el terreno, ellas han construido con sus propios recursos, ¿no?, pero el terreno legalmente no les correspondía. Entonces, a 70 años después, la alcaldía se hace cargo, este es nuestro terreno y nosotros lo construimos bajo nuestros modelos, ¿no? básicamente la alcaldía comienza con el programa de rehabilitación urbana por la metropolización, ¿no?, va por esa línea de modernidad y progreso. algo que va totalmente contrapuesto a la lógica plebeya, popular, tradicional, chola de lo que son los mercados en La Paz. Eso hemos podido ver en estas últimas... en las últimas construcciones o remodelaciones de los mercados que hay en La Paz, ¿no?, comenzando por el mercado Lanza, el mercado Camacho, el Collasullo en el Cruce de Villas, y ahora que todavía sigue en tensión el mercado Rodríguez, que es el más antiguo, ¿no?, de los tambos incluso en La Paz. Es en este hito en el que resaltan todavía las formas de organización que habían hace 70 años. El maestrerío, ¿no?, donde hay una maestra mayor y la lógica de organización es vertical, ¿no?, donde la maestra mayor y la menor son una directiva que deciden sobre todo el conjunto versus la lógica del sindicato. bajo, pero la visión anarco-sindical, si se puede decir, que todavía quedaba de las floristas. La Unión Sindical de Floristas, 22 de mayo, es la que todavía queda de los sindicatos anarco-sindicalistas de la FOF, de la Federación Obrera Femenina. Actualmente era... Bueno, había antes el pasaje de las floristas, que ahora están en el nuevo mercado Lanza casi al principio, ¿no?, en la planta baja. Durante 70 años habían convivido todavía estas rivalidades, ¿no?, entre el maestrerío, que era la forma vertical, y la asociación, si se puede decir, o el sindicato, ¿no?, como así se manejaba. De una forma, más que todo en la toma de decisiones, horizontal. Es ahí donde, a la hora de negociar con la alcaldía su lugar de ocupación, el material de construcción, el precio del metro cuadrado que iban a ocupar en el nuevo mercado, resaltan todos estos vestigios que todavía quedaban del anarcosindicalismo y el carácter, más que todo, contestatario. No podemos decir que las hijas de las anarcosindicalistas de hace 50 o 70 años todavía mantenían, ni siquiera en su vida cotidiana, pero los estatutos de su sindicato todavía se mantenían. Para resumir un poco, 10 de las 13 asociaciones del mercado Lanza o sindicatos se asocian a la Federación del Mercado Lanza, que se regía bajo el maestrerío todavía, ¿no?, superpuesto en una asociación, pero todavía tiene una maestra mayor, una maestra menor y toda esta lógica vertical, donde hay, como en todo lado, hay prevendalismo, hay corrupción, hay negociados con la alcaldía, básicamente de los dirigentes. En el caso de las floristas, ellas conformaron, junto a las comideras del Mercado Figueroa y el Comedor Lucio Pérez Velasco, el sector independiente. Pero la característica de este sector independiente era superinteresante, porque si bien las comideras del Lucio Pérez Velasco y las vendedoras del Mercado Figueroa no eran, no tenían una herencia libertaria o una herencia narcosindical, tenían ese carácter artesanal, ¿no?, que ellas además lo presumían, si se puede decir, ¿no? Ellas estaban conscientes de que no eran una simple revendedora, lo que ellas vendían era su producto, no es fácil cocinar para 100 personas cada día, como las floristas, no es fácil hacer un ramo de flores compitiendo con las florerías que tienen mano de obra, flores importadas, ¿no? Entonces, claro, para mí era un poco el tema rescatar ese carácter artesanal que todavía mantenían, porque ellas están conscientes de que cumplen una función social y económica, al vender comida barata, tradicional, que se contrapone a toda la lógica de comida rápida que hay, ¿no?, en la ciudad. Es en todo este transcurso entre el año 2007 y el año 2010 que desocupan el mercado lanza con toda una debacle en las formas de organización. Yo pienso que es posiblemente el último embate que tiene el anarco-sindicalismo, si se puede decir, o lo que quedaba en sus estatutos de esta federación, de esta unión, de este sindicato de floristas, y su influencia en el sector independiente, al que después otros sindicatos que se dividen en el transcurso de la negociación se afilian al sector independiente. Precisamente por la forma de organización que tenían, horizontal, la forma de movilización contestataria, la toma de decisiones, la relación que tenían con las autoridades, ¿no?, que no era sumisa, no era prevendalista, era contestataria, ustedes han debido ver, han habido varios incidentes hasta que han desocupado y han demolido el mercado lanza. Entonces, es lo último que se ha podido ver probablemente de lo que quedaba, si es que quedaba algo del anarco-sindicalismo en los estatutos y en el carácter contestatario que quedaba en las floristas y su influencia. Para mí, la importancia que puede, que queda de toda esa movilización que ha habido donde se han visto algunos colorcitos todavía, es la influencia que han dejado en los otros mercados que todavía están en negociación con la alcaldía, luchando de alguna manera por mantener ese carácter cholo, plebeio, tradicional, popular que tienen todavía los mercados aquí en La Paz. En algún artículo María Galindo decía la ciudad llena de comerciantes, que es producto del neoliberalismo, de la mujer que cría a sus hijos en la calle, que vende, que ese es su lugar de trabajo versus la ciudad masculina de cemento ordenada con todo ordenado, tratando de dar una lógica de orden y progreso. Básicamente sería eso. Muchas gracias, Nina. Y ahora pasaremos a Alfredo para que nos comente la ponencia que junto con Jordi hicieron para esta ponencia sobre base para una antropología anarquista. Gracias, quisiera más que hacer un resumen de la ponencia, comentarles digamos algunos elementos anecdóticos por un lado que me llevan a mí o me conducen hacia el empleo del anarquismo en el ámbito antropológico y es que cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura con el pueblo Mosetén tuve un encuentro con un compañero que bastante sinceramente me dijo sabes que tu tema no nos interesa porque no nos sirve no nos representa y no creo que saquemos nada interesante digamos nuestros problemas son otros tenemos problemas más bien a nivel de del Estado es el Estado el que de alguna manera nos está afectando se están realizando proyectos en nuestro territorio sin nuestro consentimiento se está obligando a la gente a aceptar que se lleven a cabo esos proyectos y entonces ese es el problema ahí es donde tenemos el problema y bueno en ese tiempo pues me siento un poco a charlar con él y a tratar de entender digamos qué perspectiva se podría tomar digamos para hacer ese estudio y leyendo investigando un poco fue casi inevitable como un embudo que no te deja otra alternativa que caer por el único orificio que hay y llegué evidentemente al anarquismo como teoría y a partir de eso es que fui trabajando el tema de esta relación entre la sociedad o si se quiere esa pugna entre la sociedad y el Estado en el caso del pueblo Mocetén lo interesante es que luego de dos años que hice la presentación de la tesis y bueno retorné a los blancos y me volví a encontrar con este compañero él ni siquiera se acordaba lo que me había dicho ah si yo te he dicho eso si ah que raro bueno pero ya has hecho tu tesis sí felicidades y claro le entregué la tesis y bueno se quedó ahí en su en su estante en la organización del pueblo indígena Mocetén y bueno después de eso seguí digamos escudriñando en el ámbito del anarquismo y ahí es que leyendo un poco de bibliografía lo conocí a Jordi López que es la persona con la que hemos escrito este texto y básicamente me llamó la atención un elemento que era bastante ajeno digamos a lo que yo estaba haciendo porque Jordi es arqueólogo entonces él estaba haciendo unos estudios digamos más en un ámbito arqueológico con una aplicación de unas teorías súper interesantes y había incluso un grupo de jóvenes arqueólogos bolivianos que estaban detrás de él casi desesperadamente para que les aclarara un poco la figura sobre este tipo de teorías y entonces yo le escribí le fui escribiendo porque hacía falta a mí y a unos cuantos a unas cuantas personas más que estábamos detrás de este tema nos hacía falta más insumos para entender mejor este anarquismo a pesar de que el internet nos había ya brindado algunos elementos interesantes y bueno ya charlando con con él pues estaba él trabajando en Argentina en un proyecto en el norte argentino y decidió venir a la paz nos hizo la visita y ahí fue que empezamos a discutir el tema leyó la tesis le gustó y entonces me dice bueno ¿por qué no tratamos de darle un enfoque digamos a un elemento interesante que existe sobre cierta bibliografía que él estaba trabajando en particular referida a lo que son pueblos de origen digamos tupi guaraní que viven en territorio boliviano que generalmente no son por lo general no son identificados como tal que son los yuki y los sirionó los sirionó en el departamento del Beni en la parte norte de Santa Cruz y los yuki en el chapare con chabambino entonces ahí es que fuimos viendo un poco algunos elementos y cosas en común las fuimos plasmando confieso que él era mucho más dedicado que yo de hecho diría que el estilo de lo que se ha escrito es mucho más español que boliviano y lo van a ver cuando lo lean esa capacidad que tienen ellos por su formación de escribir en complicado y esa era una de las pugnas decía ya pero hay otras formas tu título es muy largo porque no lo recortamos y vean el menudo título que me pone el Jordi y yo digo no viejo ese título no va sobre mutaciones políticas durante la situación de excepción provocada por la irradiación europea en tierras bajas de Bolivia yo no pues viejo pero ya o sea estaba bien había que compartirlo había que también comprender que era su necesidad de ponerlo en ese tópico y claro habíamos discutido habíamos discutido mucho el tema este particular del estado de excepción hablábamos primero que una de las primeras discusiones que le decía es que aquí ni siquiera tengo acceso a un texto de George Agamben para saber más así desmenuzar lo que es ese famoso estado de excepción no eso más lo tenemos que meter y creo que al final ni siquiera lo citamos Agamben hablamos nada más en el título entonces pero fue una experiencia interesante él ya no pudo volver no estuvo a la hora de la presentación la misma presentación estuvo matizada una serie de anécdotas fabulosas gracias al querido Juan que llevaba como hora y media de exposición y se acababa el tiempo y bueno como es la burocracia en nuestro país que 12 en punto tenían que cerrar el salón de la exposición 12 en punto porque obviamente 12 se almuerzan en Bolivia no se almuerzan más tarde porque almuerzan a la una ya es un fenómeno en este país así que nos estaban echando al final fue grave tuvimos que concluir la mesa prácticamente y nos fuimos a discutir al mercado mientras almorzamos entonces eso es así en resumen un poco lo más anecdótico de este tema quería compartirlo con ustedes y ahí está gracias bueno finalmente le pido a Silvia Rivera que nos comente nos haga un resumen de su ponencia en la que además el vieño para mí la feliz palabra el anarcocarismo bueno yo intenté hacer un gesto testimonial performático en el evento porque me fui a Sucre de Chola y quería hacer una observación digamos de las miradas le tenía todavía mucha rabia a la ciudad de Sucre por lo que había pasado con los campesinos el 24 de mayo del 2008 me parece y yo quería saber qué había cambiado en ese gesto racista y evidentemente pude verificar algunas cosas caminando por las calles pero de hecho ninguno de los académicos me reconoció hasta que abrí la boca ¿no es cierto? entonces eso me permitió estar en un lugar heterogéneo digamos con respecto a la doxa más o menos letrada de la ciencia social ¿no? y digamos no fue gratuito el aparecer de Pollera sino también era como para poner en evidencia el gesto testimonial de mi ponencia que en el fondo trataba de el impacto subjetivo que puede tener una investigación en historia oral en la persona que investiga ¿no? en la subjetividad del investigador o de la investigadora cómo se plasma el conocimiento que se adquiere a dúo en estas conversaciones que dan lugar a la historia oral conversaciones que tuvimos el privilegio de ser las pioneras y las últimas en hacerlo porque todas las personas que terminamos entrevistando entre los años 80 que habían estado activas entre los años 20 y 40 uno a uno fueron muriendo ¿no? entonces el hecho de ser portadores de esa memoria que nadie más luego podría recuperar permitió dar origen o dar inicio a un ciclo de investigaciones que profundizaron y ampliaron y prolongaron la 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 temporalidad digamos de las temáticas anarquistas ¿no? entonces y uno de ellos fue el ver qué tenían que ver los sindicatos anarquistas con la idea de comunidad ¿no? o sea si la comunalidad anarquista tenía exclusivo origen en la doctrina o si tenía otras raíces entonces ahí un poco la aproximación fue entre la larga historia del gremio como un modo indígena de habitar la ciudad donde los hayyus empezaron a perder sus tierras debido a la expansión urbana y a la modernización de la ciudad que requería cada vez más una demanda más variada digamos de servicios y de bienes que las comunidades le iban a prestar entonces de ahí surge una especie de fusión entre el hayyu y el gremio ¿no? de hecho por ejemplo el hayyu mañazo figuraba en los padrones del siglo 18 según una investigación de Rosana Barragán ¿no? y este hayyu mañazo era a la vez el gremio de los carniceros a quienes se les conoce como mañazos ¿no? y estos a la vez formaban parte de la FOL y del movimiento de caciques apoderados entonces tenían esa doble inserción en tanto a ellos y en tanto gremio artesanal urbano ¿no? y es así como surge toda una lógica de articular el lenguaje letrado digamos de la demanda del pliego petitorio de la reivindicación con toda una estrategia de tipo performático y corporal que alude con mucho más claridad al influjo indígena en las prácticas anarquistas y ahí yo relato justamente la historia de la manta que ese rato estaba yo poniéndome una manta guinda bordada antigua que me regaló doña nieves un guía precisamente de las floristas o sea era de la mamá de la Sara y un poco relatando cómo para ellas lo más fino lo más lindo lo más caro incluso de su vestimenta se llevaba adentro era la manta de vicuña pero se le ponía una sobre manta encima que era la menos fina digamos que era la manta de seda bordada entonces yo comparaba eso con lo que hacían las tejedoras aymaras en Isluga que investigó Verónica Cereceda tejiendo costales donde la parte labrada del tejido estaba hacia adentro la parte fina estaba hacia adentro y la parte digamos el reverso quedaba hacia afuera con lo que denotaba que había un diálogo entre las papas y el tejido que el tejido y su significado estaba destinado a las papas y no al observador de afuera entonces yo comparaba eso con el uso íntimo de la prenda más fina la de vicuña que estaba destinada a proteger al cuerpo de la mujer al enfrentar al poder y para mostrarse al poder usaban la manta y todo lo que es la ornamentación de oro y de plata ya recordando siempre que las que los españoles solo querían oro y plata pero a la vez el mostrar eso en las convenciones femeninas y que se yo era un gesto de resistir la prosa de contrainsurgencia que se basaba en el miserabilismo o sea esas pobres indias no sé todas esas pobres cholas entonces había como un decoro y una dignidad en usar la ropa más fina y las joyas etcétera el rato de ir en manifestación a hacer alguna demanda en la alcaldía o qué sé yo ¿no? pero por otro lado había otro gesto que es inverso que es un poco el hacerse a la india y es que cuando bajaba la represión a cargar detrás de las manifestaciones anarquistas las mujeres se aparecían subrepticiamente y les pinchaban los hijares de los caballos ¿no? o les echaban agua jabonosa a los adoquines de la Ayacucho y entonces los los caballos acababan revolcándose dos cuadras más abajo ¿no? entonces todas esas tácticas de simulacro de hacerse a las invisibles y a las indiesistas ¿no? son como la inversa pero igual sigue siendo un código corporal que tiene mucho de conocimiento de esa de esa forma de lo que llamaría Scott las armas de los débiles ¿no es cierto? los guiones ocultos digamos de la práctica la infrapolítica de la de la gente de a pie ¿no? entonces de hecho también me referí a que podríamos hablar entonces de una especie de anarco de anarquismo cholo ¿no es cierto? que nos inventamos un infeliz neologismo que luego desechamos ¿no? porque nos iban a decir narcocholas ¿ya? y entonces un poco la idea del anarquismo popular que es un anarquismo de gestos de actos de poner el cuerpo y el anarquismo de escritorio que se asemeja a la noción de Tara que es el anarcarismo digamos que es el anarquismo que vive del trabajo ajeno porque según una definición del sastre de don José Clavijo el cara es el que vive del trabajo ajeno así le decían al burgués ¿no? al que sin tener nada aparece dueño de todo ¿no? entonces y por eso hay también un anarquismo de escritorio que de algún modo labra carreras académicas y participa poco de las luchas activas del pueblo digamos y contrastamos esto con la vocación más popular más asplevea digamos de esa de esa práctica que no era tan doctrinaria aunque no dejaba de ser consciente de su anarquismo pero no era fielmente doctrinaria y que más bien improvisaba al calor de la lucha una serie de lenguajes de confrontación en los que se unía digamos la raíz indígena chola y por otro lado las ideas libertarias eso fue mi ponencia y lo que me parece interesantísimo de la mesa es el haber escuchado también las dimensiones de este marco de análisis para para la literatura ¿no? los trabajos de Naira Corzón y de Vicky sobre Borda y sobre Hilda Mundi están mostrando otro registro posible de lecturas anarquistas en el gesto respecto de la institución literaria y de la escritura el negarse finalmente a la escritura el valor del silencio como práctica de destitución del poder y que por lo tanto revela la vena anarquista de esta escritora y también de Borda ¿no? entonces me parecía eso muy lindo y lo que hemos propuesto para esta nueva versión que va a ser este año en Sucre es abrir la convocatoria a lo que serían las vertientes comunitaristas y autonomistas que no son declaradamente y doctrinariamente anarquistas pero que podríamos dialogar en los términos de digamos el posmarxismo de ellos y el nuestro y el hecho del anarquismo profesado por nosotros para poder encontrar terrenos en común que no solamente hagan inteligible las luchas contemporáneas ecologistas y todo eso sino también las potencien ¿no cierto? dotándoles de este insumo teórico importante y que nunca deja de estar vigente que está basada en estas ideas del apoyo mutuo de la libertad de la autonomía etcétera ¿no? entonces eso me interesó mucho y me pareció muy lindo de la mesa que ya fue una primera apertura hacia terrenos que antes no se habían considerado propiamente anarquistas eso muchas gracias Silvia bueno como Silvia decía hay compañeros que han convocado a otra a una nueva mesa de estos temas para la reunión de estudios bolivianos que se realiza también en junio en Sucre en julio en Sucre y las bueno pues todos están invitados a participar en esto en el mismo podemos poner en el face del tambo la convocatoria que hasta el 31 de marzo pueden presentar su interés de participar en esa mesa y con esto entonces queremos abrir el debate sabemos que no han leído y que seguramente después de un tiempo vamos a hacer debates ya con las cosas leídas y vamos a pedirle siempre al tambo que nos albergue pero bueno con estas presentaciones así como resumidas la pregunta que ha hecho Charlie sobre más bien dirigida como al tema de la del actual activismo digamos anarquista entonces pues les damos la palabra a ustedes las preguntas opiniones pareceres nos cuentes un poco de tu investigación sobre sobre borda que te faltaba bueno en realidad la ponencia que bueno el trabajo que yo hago en el tema de la literatura ha estado referido también a buscar si es que habrían habido o hubieran en la literatura boliviana escritores que habrían desplegado algunos signos anarquistas pero en la escritura porque si alguna cosa tuviera que pasar en la literatura desde el punto de vista anarquista es rechazar ese hiperrealismo especialmente el realismo socialista que proviene del marxismo y que tanto peso negativo tiene en la literatura y en los lectores que buscan ver reflejada la realidad en una obra que no bueno pues para eso hacemos fotografías o salimos a caminar negándole su capacidad de arte de representación a la literatura este tendría que ser el signo de una literatura anarquista que se exprese en la letra en la palabra en el ejercicio literario ese anarquismo y ahí pues destacan dos escritores en nuestra literatura que no por nada no han sido estudiados en la academia porque son escritores salidos de toda onda no hay donde ponerlos todos saben que son grandes pero nada más que son Arturo Borda e Hilda Mundi ambos con un solo libro publicado y que ya leyendo lo que ellos han escrito más allá de los temas digamos que tratan es cierto que hay yo encuentro por lo menos signos de desacralizar primero la institución literaria es decir desacralizar las ediciones la crítica literaria pero además desacralizar al lector y desacralizar al escritor desacralizarse a sí mismos y optar por la desaparición estos dos escritores no creen en la literatura y es la forma más extrema no es cierto de este de una actitud en que no creen en la obra y en la literatura como en todas las otras artes este el centro es hacer obra dejar obra dejar huellas y no sé qué y ellos reflexionan sobre eso y como bien decía Silvia comienzan por el silencio el valor del silencio imagínense para quien trabaja con la palabra para finalmente proponer la desaparición de la literatura la desaparición de la obra y su propia desaparición y esto por supuesto nos remite a teóricos del anarquismo a Joaquin Bey y a otros no es cierto que proponen no solamente en la teoría sino también en la acción la voluntad de la desaparición o como a medida que vamos desapareciendo el poder vamos desapareciendo también nosotros entonces esta es la ponencia que presenté y fue dialogada con una crítica literaria que ella no se dice anarquista la Naira fue precisamente la que nos hizo nos puso esto del debate de decir qué hacen los anarquistas aquí en un lugar académico y que nos dio lugar al debate pero ella también analiza la obra de Hilda Mundi y comparte algunos de estos elementos incorporando además otros ese es el tema de la ponencia